Sí, fue un triplo clave, la verdad que es muy duro, planteamos un partido muy brusco y nosotros por ahí no lo pensamos tanto, hoy por ahí entró un poco más la bola e intentaremos no sufrir tanto en corriente. ¿La clave para ganar este partido? La entrega, fue la entrega, la entrega y la verdad que trabajamos en conjunto y nos matamos atrás. Párrafo a parte para la gente, ¿no? Sí, ojalá que siga apoyando.